hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a mi canal el canal de Rodex Norris con sí señores estamos con Fallout 4 y vamos a matar a la decedemona no obviamente no asegurar el depósito ahí eso ya lo haremos esto también lo haremos pero vamos a hacer reúnete con Z1 14 que será la tapadera subterránea porque tardo tanto R5 en contactarte porque esto no me digas los avisaré de inmediato gracias esperaba a tener más tiempo para organizar la rebelión pero está claro que no podemos retrasarnos una vez aseguras el ferrocarril contra la hermandad dile a tu gente que estamos listos para luchar ah está todo ahí ya de puta madre de con está disponible como compañero thanks for the info my friend yo ferrocarril me cago en sus muertos me vamos a ir a por la hermandad del acero vamos a reventarlo en la puta boca al marsón creo que no tienen al robot que tienen ellos como posible ataque porque porque creo que es tu personaje el que tiene que hacerlo adivina de dónde vengo explicado por qué pero no me he enterado eres un mierda tambor gilipollas establecer el escondite mercer es señal de que vamos por el camino de la recuperación cállate desde mona por amor de dios la rebelión de Z1 está preparada pero tenemos una crisis viene la hermandad a ver a qué crees sigues con vida he llegado a tiempo dios rápido toma esto todo lo ha hecho para ti parece que lo va a dar que todos los demás moveos la hermandad está en camino que la voz de vía o rifle clavo de vía y demás vale esto 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 es gracioso porque estoy con con un casco del arma de la hermandad no rifle de clavos era este hace doscientos de daño el mío cuánto hace doscientos cuarenta les reviento como nos han encontrado como me habrán seguido no ande vas pero que tenemos compañía oligui a tu casa hijo de la gran puta es una mierda sin mí no sois nada sin mí no sois nada os reviento la cara ya me jodería quien ha muerto caballero de la hermandad si la verdad núcleo de fusión el túnel de escape es historia por ahí ya no entra ni sale nadie tambor la hermandad está en las catacumbas glory nos está conteniendo pero no sé cuánto tiempo más podrá aguantar a ver desde mona paso cortado las catacumbas son ahora nuestra única salida sufrido perder ya hemos perdido hombres y si no despejamos rápido las catacumbas puede que perdamos más ayuda a glory vale asegurar la iglesia bueno eso no lo necesitará creo yo vámonos los reviento a bocanadas de aire haciendo oh no sé me aburro mucho no sé estoy estoy como como siempre como siempre cuando estoy con ganas de jugar hay algunas veces que no tengo muchas ganas porque estoy medio dormido medio dormido pero bueno oh dios oh escucha el ferrocarril no es muy dado a aplaudir eres lo mejor que ha ocurrido nunca puedes dejar de hablar te lo prometo liberaremos a todos ellos no hay salida esta vez se suponía que este era mi maldito día libre puedes dejar de hablar o sea has estado hasta el último momento de tu puta vida diciendo cosas que no salían en no sé tío o sea vale tengo que subir para arriba ostia ostia es que no te no te hacía ahí vale lo siento uy perdón me ha dado un gatillazo jajajaja claro vale entiendo comprendo ostia a ese si que no me lo has probado a ver hijo de puta estate quieto ah te deja ese te ha venido pagarás por tus crímenes has cometido un error ya me jodería ser tú y no te he matado yo ha sido ella esto para que coño es aquí vaya es que solo se te ocurre a ti solo chapas no gracias ¿a dónde vas con eso hija de puta? aspirante de la hermandad vas a coger el arma te estoy viendo mamón a ver vamos a ver ahora joder ya vale ¿no? a tontuno me trae la de una para mi exacto bien hecho es que ya no puedo llevar más Piper ¿buscas algo en concreto? si hija de mi vida lo aguantino no se te puede dejar nada vale esto tiene un valor de mierda holi we holi we pues yo que sé Piper cállate la boca ah el necrófago que me cargue ya aquí más peña ¿verdad? hijos de puta que moris holi oye que parece jodio que es una comandante ah vale que me lo he cargado ¿quieres dejar de decir azul? me está poniéndome nervios no me digas te toca por meterte en el puto medio ¿ya te has gastado todas las putas balas? hola ¿qué te ha sido? vais muriendo holi bim en tu puta cara jajajajaja si morid hijos de puta morid ¿te imaginas? ahí tengo un puto loco vale y no me dan material nuclear es que me da mal ah que estás aquí desde mona has matado al último de ellos y aún sigues en pie ojalá pudiera decirse lo mismo de glory pero no hay tiempo para eso la hermandad nos subestimó de mala manera a ver que si hubiera si hubiera sido yo si no hubiera estado yo hubierais muerto eliminaremos la amenaza de la hermandad ahora y la clave para eso es destruir su fortaleza volante el PRI vale afortunadamente tenemos un plan de contingencia fulgor rojo el único problema es que fulgor rojo requiere un vertiber vaya y tu debes conseguirnos uno casualidades venga con lo que le pasó a a glory te necesitamos más que nunca gracias por ofrecerte la hermandad la hermandad la hermandad la hermandad me vais a poner a mi los observadores dicen que casi siempre tienen un vertiber aparcado en el tejado hazte con él te reunirás allí con Tom el Chapuzas vamos venga vosotros que vais a ir haciendo mientras y esas cosas porque me gustaría saber que estáis haciendo porque claro si os ponéis a hacer tontería sin más pues no es moco de papo que me han llamado a la puerta para dejarme ropa limpia obviamente han visto que estaba grabando y me han dicho que dejase abierto para que aire la habitación pero no aquí uno se cuece en su salsa no pretendía ser asquerosa este tipo de afirmación pero bueno la verdad es que no quiero teletransportarme directamente a la comisaría ¿por qué? porque si no me van a ver y me van a reventar a hostias así que lo suyo sería ir un poquito antes o sea quedármeme en un sitio al lado y cargármelos a hostias como un buen señor pero ya veremos en qué se queda esto si le da por cargarse a esta puta mierda juego tío o sea por favor este juego a veces me agota por esta mierda oye que vete aquí no vete allí no vete acá joder hostias es que he empezado el vídeo teletransportándome después saliendo para afuera después otra vez tío esto va a ser pantallas de carga al videojuego o qué coño pasa colega venga tío venga un poquito ya de soltura hijo de mi vida de mi corazón porque me cago en toda tu puta madre me debería haber ido al ferrocarril colega y en el ferrocarril a ver es que ahora me tengo que ir otra vez me cago en dios juego de los cojones me he transportado a lo que está detrás espero que detrás no haya nada esperemos seguramente si hay algo es que es tontería lo que estoy haciendo pero bueno seguramente tengan un perímetro de seguridad de la madre que lo parió o debería ser joder macho le estoy viendo el dedo y el gatillo o sea no cabe el dedo o sea fijaos a ver puedo mirarlo o sea el ah si si cabe el dedo joder pues yo creía que estaba por parte de la textura del arma no se por qué a ver si este juego le da madre del amor hermoso es que cuando hago esto el pulsar todos los botones a la vez le da por cargar antes no se por qué hay algunas veces que se quedan cargando media hora y hasta que no hago lo de los los putos vale una mina de fragmentación otra mina de fragmentación ni puta mierda mal ataker para quien lo quiera y lo quiero yo así que imagínate menos mal que no activo las putas minas tío toma el chapuz tengo que hablar con él aquí joder joli los aliens relájate todo irá bien respiraciones profundas bien el rollo ese de inspirar y expirar vale la comisaría está plagada de tíos de la hermandad al menos uno conservo armadura pero como prometí tienen un vertiber en el tejado ¿te has preparado para esto? vamos preparar ese vertiber para el despegue me va a llevar unos minutos así que primero tenemos que despejar la comisaría de enemigos no me creo que esté haciendo esto que gay rude ¿por qué dices que es gay? que me comáis los huevos ya me jodería ser tú ya me jodería ser tú 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 ahí va mierda no me digas hostia que hay otro arriba oli malísimo eres malísimo hijo de puta voy a tener que matar a los que me hacían las misiones ¿verdad? a los que me daban las misiones me he cargado me meto me enchuflo asoma la cabecita bim abraza el suelo como si fuera como si fuera tu colega de toda la vida hermano estás aquí mamames como como si fuera tu colega oye oye ahí sí ¿se puede ir se puede ir ahora mismo sé que puedo cargarme a todos los gilipolles de aquí me quedo ¿está el demon con nosotros? hola está con nosotros ¿qué pasa? ¿cómo andamos? anda mira si tenía no llegarás lejos ¿qué no dices? que no lisa no no vamos a ver si nos han dejado algo ah mira a ver me cago en dios ahora que no me oye bueno es que me pone muy nervioso tío coño aquí no he estado yo hombre que se oye alguien hombre que se oye alguien ¿tienen algo interesante? sí tenía y es que aquí hay otra o sea es tontería y tiene que cargar el puto mapa hoy es el día de cargar el videojuego pantallas de carga el videojuego vamos con pantallas de carga aquí podemos apreciar y técnicamente no te ponen aquí nada por el mero hecho de que debería de cargar rápido ¿sabéis? o sea vale pero bueno que es para matar a una gilipollas que está por ahí que tampoco te creas que necesito que me cargues todo el puto mapa del mundo juego ¿ves? ahí está pum 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 ya está es lo que quería juego te he dado la cabeza pero todo tu rollo ¿verdad? sí algo con Tomel Chabuzas a ver vamos a vamos a venir todos por aquí que me hagáis caso hijos de puta ¿de qué vais? oye Piper vete ahí porque eres una puta y no te vamos todos para adentro anda vamos todos para adentro porque me voy a cagar en todo lo cagable juego de los cojones que te bugueas como un hijo de puta a que ahora sí vamos a llevar bien juego vamos a llevar puto bien ¿o qué? ¿dejas de buguearte como un gilipollas? o sea estás cargando ¿cómo puedes poner a un puto personaje en mitad de una puta pared? es que es imposible hijo de mi vida de mi corazón ni del amor hermoso de la virgen de la macarena compañero del metal del metaloide de la siderurgia y de la madre que te parió verás como no puedo ah, vale hola nos ponemos sobre ruedas o alas o lo que sea eso este es el asunto tras la preparación del vuelo llevamos el vértebre al prigüen y atracamos va el dirigible es vulnerable desde el interior lleva enormes bolsas de gas llenas de hidrógeno para mantenerse a flote háblame de mi papel en esto tu misión es complicada debes hallar el modo de colocar estos explosivos en las bolsas de gas pues se hace entonces vuelve enseguida al vértebre llega a una distancia razonable y luego adiós prigüen la preparación del vuelo va a llevar tiempo y la hermandad no nos lo va a dar sin más así que si aparecen paladines aléjalos de mi y del pájaro pues tendré que ir para allá hombre podría haber subido ya que sé que era para el vértebre pero bueno no sé vale ahora me carga más rápido por lo menos no vamos a coger cosas si es que no puedo estoy a tope que por cierto me acabo de pipar de que me acabo de subir un nivel así con la tontería me viene de vicio ahora mismo así que sí de puta madre me viene creo que me creo que en anteriores capítulos dije que quería lo de francotirador porque en el badge a la cabeza te daba un 25% más ¿no? de de porcentaje a la hora de atacarle o sea un 100% o no es como en XCOM que es un 99% y dices a lo mejor le doy ¿no? no no le das para que te jodas que acaba de pasar ¿me puedo? sube ¿que te llevo? bueno a lo mejor es que aquí no vale aquí nos la munición no es barata ¿puedes hacerte el muerto por dinero? o puede que sí a ver no están haciendo nada a tocas oiga oiga ¿qué más da? plasma precipicio de guerra vale nos montamos ¿no? vámonos vámonos fulgor rojo de los cohetes vuela hasta el puro ah vale ¿ruedas arriba? sí verás 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 vamos a morir ¿verdad? hasta aquí acaba nuestra historia por eso nunca tienes que ponerte con el ferrocarril ya que es una banda de gilipollas oye pero así ¿eh? de icon o sea me has leído la puta mente no me jodas muerte muerte no me jodas 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 Y es que estoy mirando hacia abajo para que no bajen las FPS. No, no puedo mirar así. En Bunker Hill. Escarabajo, aquí Claymore. Solicito permiso. Claymore, permiso para hangar de lanzamiento 3. El oficial de cubierta solicita información sobre la comisaría. Enemigos eliminados. Estado de Cimitarra, confirme. Cimitarra ha recibido algunos disparos. Estará en forma en unas horas. Tenemos contacto visual, Claymore. Tócate los cojones el... Uy, el clima, el deacon. Con eso del puerto. Estoy en ello. Tom, ¿qué botones? Ahí. Claymore, permiso para acercarse. Estoy detrás de ti. Gracias. Ahora me voy. Desmonto y hago. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bueno. Pues vaya viaje. ¡Vaya viaje, amigo! Supongo que puedo reventarle a los... O sea, por ejemplo. Nos estamos acercando aquí. El Priwen... Es que antes tenía yo ahí un... Un algo. Que supongo que Hancock y todos estos... Que estaban ahí. Porque estaba enviando ahí a los... ¿Cómo se llama? Joder. A los acompañantes que ya tenía hechos... Pues los mandaba allí. Y parece que ya... Pues nada. Pues vale. Pues ya está. Antes tenía uno que seguramente fuese el otro. El señor... El señor... Joder. El de la hermandad. Coño. El... El salenco. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Va a estallar el obús. El B no. Llevo sobrepeso, ¿verdad? Sí. Escriba de cubierta. Cúbreme esa. Disculpa. Estaba demasiado pendiente. A ver si te morías. No, vale. Todos aquí me van a ver con malos ojos. A la de arriba le ha reventado la boca... Finamente, ¿eh? Uy. Les voy a robar. Madre mía. Qué putada, ¿eh? Joder. Dame el creador aquí. Vamos. ¿Tengo que matar a... Al... 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 Supongo que no va a estar. Mierda. ¿Qué ha sido eso? ¡Cabamos con esto! ¿Quieres? Vale. ¡Problemas! Joder. No sé quién es más malo tú o yo. Yo, yo, yo. Soy yo. A ver. Un poco la pierna. No quería que llegáramos a esto. Bueno. No mientas. Tampoco mientas. Piper, o sea. Vale. Por lo menos me los estoy volviendo a ganar los... Es gracioso porque técnicamente podríamos hacer así, mandarlo a tomar por culo y decir Vámonos de aquí. O algo así, no sé. Farol, taje limpio. Noop y noop. Toror y noop. Es gracioso porque te dan estimulantes como si fueran caramelos. Oh, un caramelo. Supongo que al Marson no se le puede matar. Como es una... Una de estas. Una de estas misiones de matar, destruir todo. Supongo que será en sentido de... ¿Cómo decirlo? Taca y a comer. Atención. Piloto Halberd a la estación Epsilon. Piloto Halberd acuda a la estación Epsilon. ¡Vuelves a poder! ¡Eso es! ¡No ha dado nada! ¡Pipera! ¡Hostias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo tenemos que me sabe! ¡A ver! ¡Tantos de los cojones! Estoy muriendo de esto. ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Que no doy pa' más! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma tus documentos técnicos! ¡Gilipollas! ¡Ah, vale! Digo, a uno que piensa. ¡Bim! Me voy a gastar. Toma, estimulante. Estimulante for you. ¡Venga! No tenemos por qué hacerlo. ¡Otra vez, Pipera! Bueno, ya me he cargado a otra importante. ¡Venga ya! ¡Tututurutu! ¡Estoy sabreada! ¡Tututurutu! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, ya! ¡Dancero! A ver, ¿cómo me puedes dar tú a mí y yo a ti no? ¿De qué vamos aquí? ¡Uy, mis muertos montos a caballo! ¡Venga, ahí viene uno! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Pero le puedo dar? ¡No! ¡Ah, ahí sí! Fíjate. ¡Venga! ¡Eres muy tonta tú, eh! No sé quién eres. ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No me mates! ¿Qué? Sin piedad, dice. Gilipollas. Como si me hicieras algo importante. Ya me jodería ser tú, compañero. Es que más contenido nacido. Me voy a venir por aquí. ¡Oh, vaya! Parece que he muerto. Hola. ¿Qué pasa? Adiós. Vale. Necesitas otro tirito. Pues nada. Así no dice. Ya me jodería. Os habéis enfrentado a demons. Os habéis enfrentado a la vida. Y el niño de mierda este, ¿qué? ¡Todos muertos! ¿Has matado a un niño? A ver, lo intento. Pero no me deja. Tú me tiras uno y yo te tiro otro. A ver, ¿qué pasa? ¿Que os tengo que matar a todos a hostias? ¿Dónde está mi armadura? Ay, perdón. Niño. Es mi armadura. Y por mis cojones que me la llevo. ¿Tengo exceso? ¿En serio? Pues nada. Pues adiós, ametralladora. Ay, super visor, tío. Ya me jodería a ser tú. Pero oye. Me has dado una ametralladora que me interesa bastante. Y ahora que no os he conseguido robar. Pues a la otra le gusta. A Piper le ha gustado. ¿Ves? Pues es que... Azul, eso no te pertenece. Bueno. No vamos a ponerte un torrón. ¡Era un lanzamisiles! Ah, no. Vale, vale, vale. No, no, no. Era un lanzamisiles. ¿Dónde está? Aquí. Y voy. Es que aquí esto yo ya se los robé. Vale, o sea, ahí ya... ¡Robar no! ¡Robar no! Oye. Tronca, que tienes dos. O sea... ¿De qué vas? No puede llevar ese. Pero... Tampoco. Es que no sé qué haces con dos ametralladoras, hija de mi vida y de mi corazón. Vamos a llevar el lanzamisiles. Y si puedes... Mierda, no querías. Vale. No puede llevar más... Digi, digi. Y aún me... ¡Joder, Dios! Fuera, fuera. Ya está. Uy, va, coño. Perdón. Lo siento. Me he puesto en el beso. Me he puesto en el beso. Las cosas como son. Ah, es el niño. Estaría feo. Anda, mira. Si tienen aquí a Synth. Y a Supermutantes. Les están haciendo aquí la autopsia. No. ¡Uste, una ratatopo! No protejas al niño, tampoco. Cojones. Ah, son escuderos de la hermandad. Bueno. ¡Que te calles, niño! Y le pego a la Piper. ¡Que te joder, el niño de mierda! Pesado los cojones, hijo de la gran puta. Supongo que tendré que irme por abajo, ¿verdad? Me cago en la hostia. ¿Cómo se va a bajar? Sé cómo se va a bajar, tranquilos. Documento técnico. Venga, una bruza. Solo quedan escuderos. Así que... Todo bien. Trituradora. Sabía yo que tenías. Jurarías que le ha pegado un tiro a alguien. No sé. Vale. Que te cae en la boca, niño. Con la llave. Pesados los cojones. Vale. Por aquí, ¿no? Patético. Patético, dice. Hija de puta. Lo harás tú mejor. Vale, a ver. Quiero... Arriba. A ver. Me encanta porque se lo están diciendo a los putos niños. Pero bueno. Después oí... El lanzamisiles. No, ¿no? Me cago, güey. Vale, o sea, son estas cosas. Vale, vale, vale. Vale, vale. Joder, es que... En el... En el aservo no te... No te deja ver dónde... Si es arriba o abajo. Así que... Vamos por dentro. Quita, por el amor de Dios. Vale, si es arriba, pues se va para arriba y no pasa nada. Aquí paz y después gloria. Y yo... Vamos a matar a una niña. ¿Qué ha pasado? Escapa. Voy. Si es que puedo, claro. Escapa. Voy. Le reviento ahí. Se está alargando este... Este... Sal... Ese no estaba antes. Ese no estaba antes. Me van a matar. Solo cárgame a mí y a Piper. Ya está. No hace falta que... Que cargues a nadie más. Es que van a salir. Hombre. Para estos les sonaría un poco raro que de repente aparezco yo ahí con el aservo armado de plano. Ahorabuena. Vamos, vamos. Ya está. Muy bien. ¿Por qué tardas tanto? Hay todo un mecanismo para esto. Voy todos los rápidos que puedes. Mierda. Enemigos en tierra. Vetele calla. ¡Es un intento! ¡Es un intento! ¿Te apuzas? Sácalos del aeropuerto. Ahora. ¡Qué gran idea! ¿Por qué nos han dado a unirnos? Vale, vale. Solo tenemos que quedarnos. A una distancia segura. ¿Podríamos irnos ya de una puta vez? A ver, ¿eres gilipollas? ¡Vámonos! Me siguen dando chapuzas. Madre de la padeo. Me cago en Dios. ¿En serio? Ya no nos puede alcanzar la explosión. Por intentarlo. ¡Mierda! ¡La leche! Eso sí que es, boludo. Opción nuclear. Habla con Desdemona. A tomar por culo. Es una explosión, ¿eh? Tiene área. Y eso. Es capa de PRI. Bueno, habla con Desdemona. Todo con Desdemona. A tomar por culo. La que ha liado pollito. Y aquí estaba el Liberty Prime. Por suerte no lo tenían a punto. Bueno. Pues bien. ¡Pues de puta madre! ¡Puede que sea un peligro mortal constante! ¡No nos disparan! ¡Vamos! Vas chapadísimo tú, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo... Va a morir. ¿Verdad? Tom va a morir. Este viaje va a ser muy movidito. ¿Cómo te estás moviendo? Las helices no se están moviendo. Con razón. Te vas a morir. ¡Ahora! Tócate los huevos. No, realmente lo que creo eran los propulsores. ¿Te imaginas que no...? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo iremos a hablar con Desdemona. Como es obvio. Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Dadle a la lección si os ha gustado. Suscribiros si no lo estoy. Para que YouTube seáis en el que ha dejado el video. Y recordad que son redes gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.